Este es Isaiah Thomas, en la actualidad un jugador que viene desde el banquillo, dentro de un equipo especializado en perderse los play-offs, pero mínimo tener jugadas emocionantes. Y ya, no más eso. Pero si volviéramos al pasado nos daríamos cuenta de que en algún momento Isaiah Thomas era alguien temido por los rivales, lo que muchos se preguntan, ¿qué pasó? El día de hoy en The Basketball haremos un recorrido a la historia de Isaiah Thomas, y vamos a entender cómo se volvió una superestrella a terminar sin un equipo o con pocas oportunidades. Y sin nada más que decir amigos, no les quito más su tiempo. Esto es The Basketball, comenzamos. Ya hice menos tiempo porque alguien me lamentó por eso en los comentarios. Bravo por Helaldo, siempre escuchando a sus fans. Para entender esto, viajemos hacia atrás. Si hay algo que Thomas no tuvo a su favor fue por supuesto su estatura. Dentro de los estándares de la NBA, medir unos 75 no te garantiza que tu carrera sea exitosa, algo que para él siempre pasó inadvertido. Dentro de los huskies de la Universidad de Washington, pudo mostrarle a todo su gran talento para atacar el aro, sacando provecho de su baja estatura para poder meterse entre los oponentes y anotar fácilmente. Eso sumando un gran tiro y una habilidad para asistir muy buena, lo que lo llevó a promediar 15.5 puntos en su primer año en la universidad. Al siguiente año mejoró un poquito, incluyendo la gran cantidad de asistencias. Muchos esperaban que él terminara la universidad, pero en su lugar tomó un riesgo. Se presentó al draft de la NBA del año 2011, el mismo draft que nos daría grandes jugadores como Heidi Irving, Kawhi Leonard, Klay Thompson, Jimmy Butler y demás. Pero para sorpresa de la gente, Thomas sí fue elegido, hasta el pick número 60 por los Sacramento Kings, es decir, el último del draft. Lo que para muchos resulta desalentador en cuanto al posible rol que pueda tener en un equipo. Sin embargo, no parecía ser así. Los Kings estaban buscando construir alrededor de sus jugadores jóvenes, lo que le dio la pauta a Thomas de mostrar su talento y hacer buenos promedios. Así es como rápidamente se ganó un lugar en el equipo, formando parte del segundo quinteto de rookies. Los siguientes años sus promedios mejoraron considerablemente. El problema es que, pues, estaba en los Kings. Estar ahí como que no te garantiza que te vaya muy bien en la vida. En 2014 se terminaría su contrato de rookie, por lo cual él decidió marcharse. Los Kings querían recibir algo a cambio como mínimo, consiguiendo así a Alex Oriaki, ya saben, el jugador de baloncesto de la NBA. Creo que no fue el mejor negocio de parte de los Kings. Thomas llegaba a los Suns, el equipo que estaba reconstruyendo tras la era de Nash y Stoudemire, y con tres bases dentro de su rotación. Increíble, amigos. La temporada de los Suns es muy olvidable. Hablamos de un equipo sin química y en constante conflicto, por lo que esa etapa duró bien poquito. Como podremos ver, Isaiah Thomas era un jugador con un gran potencial. Pese a su baja estatura, él había demostrado en las pocas oportunidades que tuvo todo el poder ofensivo que él se cargaba. Por lo que ahora muchos se preguntan, ¿qué será de él? El 19 de febrero de 2015, Danny Ainge hacía una jugada maestra, recibiendo a Isaiah Thomas a cambio de un pick del draft, lo que para muchos fue un gran negocio. Es aquí donde inicia lo mejor. El primer año de Thomas no fue tan glorioso como muchos recuerdan. Es más, ni siquiera fue un año, solo fue la mitad de la temporada. Por lo cual no es como que haya demostrado mucho. Eso incluye los playoffs ante Cleveland Cavaliers, donde fueron destrozados por completo en cuatro juegos. La cosa es lo que vino el año siguiente. Su primera aparición en el All-Star Game, por lo menos como reserva. El mismo jugador que fue elegido en la última posición del draft ahora era un All-Star. Yo creo que a esas alturas de la vida los Kings y los Suns ya no se sienten tan brillantes en cuanto a los negocios que hacen. Es en este punto donde vemos en su totalidad la capacidad ofensiva que él tenía. Volviéndose la primera opción en un equipo que se estaba reconstruyendo poco a poco. Tras esos gloriosos años del Big 3. Bueno, en realidad, solo ganaron un año. En tan poco tiempo, Thomas se ganaba el amor de los fans de Boston, quienes estaban maravillados con el equipo que se estaba formando. Los playoffs, bueno, fueron, pues, estuvieron ahí. Que es lo importante. Thomas hizo buenos promedios, pero si hablamos de su porcentaje de acierto nos hace pensar que le batalló un poquito. Porque se tuvo que enfrentar a los Hawks. Ya saben cuándo eran buenos. Por lo menos durante un año. Con sus cuatro All-Stars que ya nadie recuerda. Menos al Horford y Korver. Ellos son chidos. Volviendo al tema, la gente no podía esperar más de Thomas. Él ya se había consolidado como estrella. Pero él se pasó por los huevos eso y sucedió algo increíble. El 30 de diciembre de 2016 rompía su propio récord al anotar 52 puntos ante Miami Heat. Pero no solo eso. Fue titular en el All-Star Game. Y también fue quinto en la votación para el MVP de la NBA. Ya que sus promedios de 29 puntos bastaron para que Boston Celtics ocupara la primera posición dentro del Este. Como acabamos de ver, a Isay Thomas se acaba de consolidar como una estrella. Se ha ganado el respeto de toda la liga, del equipo, el amor de millones de fans. Ha sido la inspiración incluso para muchas personas. Pero digamos que a partir de aquí no viene algo bueno. Los Celtics se enfrentarían a los Bulls en la primera ronda. Todo parecía ir bien. Excepto por el juego 2. En ese día sucedió lo peor. La hermana de Thomas había muerto en un accidente de auto. Eso lo destruyó por completo. Teniendo que jugar así. Lograron derrotar a los Bulls y ahora se enfrentaban a los Wizards en segunda ronda. Viniendo aquel legendario juego. Donde hizo la épica cantidad de 53 puntos. Una actuación originada por una tragedia. Ese día su hermana cumpliría años. Eso de algún modo lo motivó a tener la mejor actuación de su carrera. Bajo 7 juegos muy agotadores los Celtics derrotaban a Wizards. Enfretándose a LeBron James. No, no, se terminó todo. Thomas cargaba una lesión de cadera la cual fue empeorando progresivamente. Perdiéndose toda la serie. Cargando todo ese dolor físico y emocional, Isaiah Thomas fue un héroe. Claro que los Celtics lo mantendrán en esta franquicia y lo convertirá en una leyenda. ¿O no? Las cosas con los Cavaliers no iban bien. Así que Kairi pidió ser traspasado. Tras mucho, Dama se dio el traspaso con los Celtics. ¿A quién enviaron? Oh, vaya. Creo que es la forma más cruel de pagarle al jugador que lo ha dado todo por una franquicia. Y que ha demostrado amor absoluto y lealtad a la misma. Boston se deshizo de Thomas de una forma muy indiferente. Si bien sabemos que Kairi es un jugador muy talentoso. Traspasar de ese modo a un jugador sí que dio mucho de qué hablar. Y hasta el día de hoy es criticado. Pero por lo menos fue enviado a un equipo contender. Jugar al lado de LeBron James. El cual por supuesto se está encargando de conseguir más ayuda para este equipo. Formando uno con mucho talento. Isai Thomas está a punto de jugar al lado de LeBron James. Lo cual puede levantarle su espíritu y motivarlo a salir adelante. Ya hemos visto todo su potencial. Así que seguramente en este equipo también puede que explote. Solo necesita una segunda oportunidad. Su llegada tuvo problemas desde un inicio. Aquella lesión de cadera no le permitió jugar enseguida. Por lo cual su debut tuvo que esperar hasta enero. Pero la gente esperaba que pudiera adaptarse al estilo de juego que manejaban los Cavaliers. Quienes pues bueno estaban en un pésimo momento en la vida. Su debut llegó. Pero no fue lo esperado. Los Cavaliers no mejoraron y aún era notorio como la lesión de cadera afectaba a Thomas. Él simplemente no era el mismo. Por lo que a media temporada fue traspasado una vez más. A los Ángeles Lakers. Tuvo partidos interesantes. Pero por si no recuerdan en los Lakers había otro proyecto a la vista. Por lo que pese a su intención de quedarse. Nuestro querido Thomas una vez más era traspasado. Esta vez hacia los Nuggets. Donde le tocó presenciar aquel homenaje. Para algunos un poco de doble moral. Para algunos un agradecimiento honesto. Lo que provocó lágrimas en él. Las cosas solo empeorarían. Solo llegó a jugar 12 partidos con los Nuggets. Siendo incluso retirado de la rotación antes de que partiera otro equipo. Esta vez los Wizards. Donde estaba rindiendo medianamente bien hasta que. Pum. Cortado repentinamente. Ahora los Pelicans. Donde apenas si tuvo una oportunidad. Quedándose ahora si en manos de Dios. Por mucho tiempo no hubo ofertas para él. Él seguía entrenando para volver a las canchas algún día. Lo que desencadenó aquel juego. Aquel donde anotaba 81 puntos. Quizás para muchos una señal de una merecida oportunidad. Pero que solamente le provocó dolor. Preguntándose por qué no le daban una oportunidad más. Esa llegó con los Lakers. Quienes pues ya sabemos cómo acabaron este año. Entonces no hace falta decir mucho de lo que pasó. Es increíble ver cómo un simple negocio puede destruir casi por completo la carrera de un jugador. Mezcla esto con eventos desafortunados. Y puedes presenciar la muerte del espíritu de alguien. En 2022 los Hornets le dieron una oportunidad más. Donde sorpresivamente no lo cortaron. Lo dejaron terminar la temporada. Thomas no es el mismo de aquel 2017. Pero si lo ves jugar por momentos. Aún encontramos algo de brillo y esperanza en alguien que nunca se da por vencido. Lo que pase con él en el futuro. Es historia. Y hasta aquí el video del día de hoy amigos. Espero que les haya gustado y se hayan mantenido entretenidos. Una pequeña historia que nos habla sobre un suceso muy trágico en la NBA. Y una traición que marcó historia. Y también nos muestra cómo muchas veces todo se trata de negocios realmente. No olviden suscribirse al canal para todo lo que se viene en la temporada 3. Ni tampoco se olviden de seguirme en mis redes sociales para no perderse contenido extra. Sin nada más que decir amigos. Esto fue The Basketback. Muchas gracias. 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 Gracias.